fresco está rapidito y gol de la selección francesa hay gol de la selección francesa gana francia 2 a 0 quiero volver chango argentina queda eliminado de los juegos olímpicos hay gol de rebote de la selección francesa entraron bien todos los cambios de titi henry metió todo al asador muy revulsivo muy rapiditos grandísima o grandísima jugada del 8 que prácticamente se lleva tres o cuatro marcas otamendi no puede marcarlo y mediante unos rebotes que rebota en garcía remata ólice de gran partido a mi gusto gerónimo rulli no puede poner las manos y se termina el sueño se termina esta estadía de los juegos olímpicos de la selección argentina quebró